Música 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 A ver di Feliz Día de la Madreita que... Jajajaja Feliz Día de la Madre, Mamá No admiro en la cámara porque está demasiado loco Oye, nadie quiere comprarse uno de estos mito a mito, ¿sí? No, yo te compro papitas a medias. Ya, papitas. Eso es lo que come todo buen deportista, papas fritas. Papas que tiene grasa hasta por afuera. ¿No? Tiene grasa, es más, sí, en verdad. ¡Ay, te chocó a ti! ¡Seas picón, no seas picón! Para todo deporte, ¿qué le ha parecido el partido? ¡Es mi hermano, es mi hermano! ¡Mapache! ¿Qué opinas sobre la banda de Azepang? ¡Mapache! ¿Qué opinas sobre la banda de Azepang? Adiós, el pan. Comentarios. Fuimos a comer a la... ¿Qué es eso? Fuimos a comer... ¿Costos, botas? Smejate de ese cuadro de ahí. ¿Costos, botas? ¡Smejate de ese cuadro de ahí, de ese cuadro de ahí, de ahí. ¿Costos, botas? Yo no tengoate de miedo, ni de que sea, voy a volver. ¿Costos, botas, botas? ¿Costos? ¿Costos, botas? salga. Y nosotros, ¿por qué? Porque la cabeza rompió una cuerda. Y nosotros, ¿qué? Hay salada. Y yo ahora le dije, ¿sabes qué? No te la coche a tu madre. ¿Me hiciste? Porque el bueno no nos quería que lo hiciera siempre. Y yo le dije, ¿sabes qué? Podemos arreglar, manio. Y ahí te pago la cuna. No, no, no. ¿Estás filmando, huevón? Sí. Ah, está delicioso. No pueden tomar desayuno, carajo. Ponía chasallos de mierda. ¿Qué? ¿Dónde está en la puerta? No, frago. Ahora es el niño crumañón. ¿Por qué crumañón, eh? La Javi. ¿Qué se hizo, huevón? Se va arriba, pelada. Hola. Hola, pache. ¿No te venden que te levanten? Yo crecí con este. Este era mi mamá. Por eso tengo las cales picadas, los huesos. A ver, Charly, ¿qué expectativas para este nuevo disco? ¿No? ¡Ah, qué co... No, no, no. ¿Por eso? Buenas ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!